Para nosotros, el Ministerio de Cultura es realmente un gusto, es un placer tener esta visita, poder de alguna manera contribuir con la resocialización de las señoritas que nos acompañan. Va a ser realmente un placer hacer un gusto escucharnos cantar. Sean bienvenidos, disfrutemos de este momento. Muchísimas gracias. ¡Siempre con el pueblo! Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024